¡Sí! Cádiz se la trae mi corazón Dime tú por qué trato yo también Cuando tú me hablas Toma un cabrón Tana mía, corazón Estás sufriendo Tana mía, por favor Suciendo malnutrición Me estás dando Me estás dando Mala vida Cádiz se la trae mi corazón Dime tú por qué trato yo también Cuando tú me hablas Toma un cabrón Me estás dando Me estás dando ¡Sí! No corazón ¡Sí! 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 ¡Gracias!